Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Y hoy tenemos un programa especial porque vamos a estudiar a Mesaros, el gran filósofo marxista húngaro, de difícil lectura pero de muchísima vigencia. Para estudiar el pensamiento de Mesaros tenemos a Ricardo Antunes que es profesor de la Universidad de Campinas, es autor de múltiples libros incluyendo una colección Boitempo, la editorial brasileira y además fue amigo de Mesaros. También nos acompaña Carlos Gutiérrez y del equipo de Escuela de Cuadros estamos aquí Chris Gilbert y mi persona Cira Pascual Marquina. Bueno, Ricardo le vamos a pedir que nos introduzca la figura de Mesaros, pero sí que me cabe resaltar un par de cosas importantes. Húngaro, como dije anteriormente, murió recientemente en 2017. Era un obrero que estudió, fue estudiante y colaborador de Lucas en la Universidad de Budapest, pero además también escribió una serie de libros realmente fundamentales. Para nosotras en Venezuela, el libro Más allá del Capital y concretamente uno de sus capítulos es muy importante en el contexto de la construcción comunal. Entonces, además, también fue Mesaros amigo de Hugo Chávez. No me voy a extender más, le voy a pedir a Ricardo que nos planteé brevemente, pues, por qué tomar, por qué estudiar ahorita el pensamiento de Mesaros. Muy bien. Yo tenía el prazer de convivir con mi querido amigo Esteban Mesaros por más de 35 años. Lo conocí personalmente en 1983, pero ya correspondíamos antes. Por qué Mesaros? Yo resumiría en una expresión. La obra de Mesaros es una aposta en el futuro. Mesaros nació en Hungría en 1930, fue alumno y después profesor en la Universidad de Budapest en la Hungría, invitado por Lukáquez para ser profesor, maestro en filosofía y estética. Mesaros participó en el levantamiento húngaro de 1956, que resultó en la invasión de la Rusia, de la Unión Soviética, a Budapest, y esto llevó a Esteban Mesaros a exilarse inicialmente en Italia, después en Inglaterra. visitó muchos países invitado por universidades, trabajó en la universidad italiana, en la universidad inglesa, en la Escócia. Un pequeño periodo invitado en la UNAM, de nuestro México, y después se quedó profesor de la Universidad de Sussex, en Inglaterra, donde se tornó profesor emérito. En mi opinión, Mesaros, Esteban Mesaros, es uno de los marxistas más importantes desde el fin de los años 60, cuando empezó su producción. En la inmensa obra de Esteban Mesaros, yo creo que tres libros son la espiña dorsal. Marx, la teoría de la alienación, o la teoría de la alienación en Marx. O segundo libro es El Poder de la Ideología, The Power of Ideology, que es de 1989, la teoría de la alienación, que es de 1970. Y después, Beyond Capital, su obra más amplia, de 1995. Y más recientemente, fue publicado, por la primera vez en Brasil, y luego después, en Montreville, la obra más allá del Leviatán, La Crítica del Estado, que era la última investigación. Muchas veces, Esteban me dijo, este es mi último libro. Tengo que vivir para publicar este último libro. Infelizmente, no consiguió. Este volumen, que es un volumen grande, tiene cerca de casi 500 páginas. Es la primera parte de la obra, la segunda y la tercera. Infelizmente, la muerte de Esteban Mesaros en 2017 no permitió concluir. Más allá del Capital, que usted tiene en traducción en español, es, sin embargo, su libro de mayor envergadura. Y, en mi opinión, configura claramente una de las más agudas reflexiones críticas sobre el capital en los nuestros días. Las formas de engrenajes y los mecanismos de funcionamiento de lo que Esteban llama de sistema sociometabólico del capital. Y esta obra condensa más de dos décadas de intenso trabajo intelectual. Por décadas, y cuando Esteban estaba trabajando en este libro, decía, y yo estoy haciendo mayón de capital, tengo que terminar. Y, felizmente, terminó en 1995. Fundamentalmente, es una crítica demoledora al capital, ¿está certo? Y la lógica que gobierna, que estructura este sistema de metabolismo social, que yo redefiní recientemente, es solo una pequeña adición, pequeña adición, yo venho llamando desde dos años atrás de sistema de metabolismo antisocial del capital. Y ahora estamos viendo con la pandemia, la tragedia, la crisis, la pandemia, la guerra, la brutal situación que el mundo vive. Para concluir, me gustaría de recordar que, en mi opinión, Mesaros realiza una síntesis muy rica, con base en tres grandes autores. El primero es Marx. Mesaros es profundamente influenciado por la obra de Marx, pero también es tributario de la matriz ontológica del filósofo húngaro Gheorghe Lukács, de quien, como dice, fue aluno, ¿está certo? Y con quien se inspira y dialoga, inclusive, fortemente crítica, polemiza criticamente en varios lugares de sus libros, y además es heredero, nuestro estima Mesaros, de la crítica de la economía política de Rosa Luxemburgo. Es, por tanto, un tripe, Marx, Lukács y Rosa Luxemburgo. El resultado, para mí, es una síntesis original que revisa nuestro pasado y nuestro presente, ofreciendo un manancial de herramientas para aquellos y aquellas que apostan en otro futuro, más allá del capital. En octubre de 2017, con 87 años, Mesaros tristemente falleció. Agradecemos esa introducción, Túnez. Yo quisiera inaugurar el tema de debate con respecto a lo que hace Mesaros en su libro Más allá del capital, porque no es curioso que ese libro se publique en los años 90, ¿no?, ante la, digamos, la victoria parcial del sistema capitalista global. Pero es curioso que Mesaros hace un balance de todo, digamos, de debate sobre el análisis del capitalismo, y hay un elemento importantísimo que es la crisis estructural del sistema capitalista. Y creo que el mayor de esos desarrollos está en el capítulo cuarto, si no me equivoco, donde hace un análisis profundo de la categoría de capital social y trabajo y de la totalidad de trabajo, ¿no?, como dos categorías que intentan discernir lo que, con mayor profundidad y mayor amplitud, lo que era la contradicción entre capital y trabajo en Marse. Entonces quisiera que nos desarrollaras un poco, a partir de experiencias de lectura de Más allá del capital, ese proceso antagónico entre esas dos categorías como fundamento específico de la crisis estructural del capitalismo que posiciona a Más allá del capitalismo que posiciona a Más allá del capitalismo. Yo diría que, en la mi opinión, Más allá del capitalismo fue el primero y es responsable por la más profunda análisis crítica del sistema del capitalismo. En una conferencia que, en el final de los años 60, yo creo, si me recuerdo bien, en 69, y para el grupo Il Manifesto, en la Italia, que era un grupo de izquierda radical, izquierda crítica, Mésaros antecipó la idea de la crisis estructural del sistema de capital, que es nodal. Mésaros, podemos decir que hay cuatro o cinco tesis fundamentales. Esta es una de ellas. Es difícil, muy difícil condensar algunas de las principales teses, puntos que configuran la actual crisis estructural del capital, ¿está certo? En Miesaros. Pero tal vez pueda decir que su aguda investigación indaga profundamente a lo largo de todo el siglo XX, lo llevó a constatar que el sistema de capital, este es el primer punto que caracteriza entre los años 69, 68, 69, 70, 71, para Miesaros, la crisis estructural del capital empieza en los fines de los años 60, antes mismo de 1973, que es considerada una fecha marcante. ¿Por qué? Porque empieza en el fin de los años 60, ¿está certo? Porque Miesaros constató que el sistema de capital, primero, no tiene límites para su expansión. Y por no tener límites para su expansión, él se tornó en su desenvolvimiento un sistema de metabolismo incontrolable y, por consecuencia, expansionista. E incontrolable y incontrolable, su resultante, y esta es la principal contribución de Miesaros, destructiva. Es un sistema destructivo. Y esta constatación, estima Miesaros, se puede hacer viviendo la crisis estructural del sistema del capital. Después, después, más adelante, voy a discutir que para Miesaros, capital y capitalismo no son sinónimos, no son iguales. Porque para Miesaros, ¿qué se pasa? Seguiendo la línea de Marx, el sistema de capital introdució una mediación de segunda orden, o sea, transfiguró la vida humana, ¿está certo? A partir del momento en que el trabajo asalariado pasa a ser exclusivamente dirigido para la valorización del capital, para la producción ilimitada de valor y plusvalor, ¿está certo? Sin que se tome en cuenta los imperativos humanos sociales, vitales, que son dejados de lado. El trabajo como actividad vital, con sus imperativos humanos, societarios, vitales, son dejados de lado. Y la producción del capital con el capitalismo pasa a ser la producción y el consumo del superfluo, gerando, por una parte, la corrosión del trabajo, el trabajo asalariado, extrañado, allanado, y la consecuente precarización y el desempleo estructural que se acentuó en los años 69, 80, 81, 69, 70, 71, 72, 83. En este momento que la crisis se torna estructural, desvesados, diferentemente del ciclo de crecimiento, ascensión y queda, ascensión y queda, ascensión y queda de los años, longas décadas del ciclo 20, a partir de los fines de los años 70, hasta 60, e inicios de 1970, el sistema de capital entra en un proceso que Mesaros llama de un continuum de precede, una depresión continuada. Para Estima Mesaros, desde aquellos años 69, 73 hasta hoy, el sistema de capital vive en un cuadro de crisis estructural. ¿Por qué estructural? Primero, porque tras la destrucción de la naturaleza, Mesaros fue el primero, en mi opinión, lo primero que, en fin de los años 60, dice que la destrucción de la naturaleza es vital, porque sin destruir la naturaleza, el capital no se reproduce. Consecuentemente, destruyendo la naturaleza y destruyendo la humanidad y destruyendo el trabajo, configuró-se lo que Estima Mesaros llamó de crisis estructural del capital. Por tanto, esta nueva forma de ser de la crisis estructural nos lleva a una nueva fase sin intervalos cíclicos entre expansión y recesión, pero presenciando desde entonces la eclosión de precipitaciones de Mesaros cada vez más frecuentes y continuos. O sea, y último ejemplo que me parece importante en esta primera parte, es porque, por se tratar de una crisis en la propia realización del valor, La lógica destructiva que se acentúa en nuestros días permitió a Mesaros desarrollar otra tesis, que es la siguiente, el sistema de capital no puede más desarrollarse sin recorrer a la tasa de utilización decrescente del valor de uso de las mercancías. Es muy simple, las mercancías tienen que durar poco para que el sistema de capital pueda producir nuevas mercancías y acumular. Esto nos lleva a la destrucción de la naturaleza y la destrucción del trabajo. Es por eso que, para Estima Mesaros, la crisis estructural del capital es diferente de todas las crisis anteriores. La única que es un poco más próxima es la crisis de 1929, pero son dos momentos muy diferentes. En 1929 no era la crisis estructural definitiva. Para Mesaros no es posible más salir de esta crisis estructural. El sistema de capital puede durar muchos años más, muchas décadas más, pero será siempre y un deprés de continuo, una crisis acumulativa, crónica y permanente. Y esto es para él, ¿está cierto?, el sistema que configura la crisis estructural del capital. O sea, de aquí para adelante, el capital es pura destrucción. Y la guerra y la pandemia permiten configurar ese diseño. Yo publiqué recientemente un libro en Brasil que tiene una inspiración mesariana, por supuesto. A mi inspiración es fuertemente marxiana también, claramente. Vivimos el capitalismo pandémico y la creación de esta mi categoría es una continuidad, yo creo, inspirada en esta idea central de Estima Mesaros. Acabas de decir, una de las ideas fuerzas, una de las ideas centrales o innovaciones de Mesaros es la idea de que el capital es un metabolismo social, que en cierto sentido, digamos, es una extensión de la idea o el descubrimiento de muchos marxistas que el capital no es una cosa, como dijo los economistas burgueses, a veces pensaron que el capitalismo era una cosa, un stock, por decirlo así. Y sabemos que el capital es una relación social, pero Mesaros va un poco más lejos a decir que es un metabolismo social, superpuesto, es un metabolismo superpuesto sobre la, o sobrepuesto sobre el metabolismo entre el ser humano y la naturaleza. Y tú dijiste, como un primer acercamiento, que es un metabolismo, es un sistema de control que es incontrolable. También se puede decir que es un metabolismo antidemocrático y uno de sus elementos más antidemocráticos es que separa las funciones de producción y control. Siempre hay una separación entre control y producción. Pero, entonces, no sé si quieres elaborar un poco más de cómo es este metabolismo social. Y además, si el capital es el metabolismo social, ¿qué consecuencias tiene eso como, qué debe ser la propuesta revolucionaria frente al metabolismo social del capital? Supongo que también tiene que ser otro metabolismo. Sí, es muy importante esta categoría. Ustedes se recuerdan que fue Márquez que en la primera vez en el capital, particularmente en el volumen 1 del capital, que Márquez dice, el capital tiene un sistema de metabolismo social. El capital, haciendo una metáfora, un paralelo con el cuerpo humano, el capital, dice Márquez, es un sistema de metabolismo social. Muy bien. Mésaros fue aquel que más profundamente desarrolló, originalmente y profundamente desarrolló este tema. Más recientemente, sabemos, por ejemplo, que John Bellamy Foster, de Montreville, viene haciendo un trabajo muy importante en esta dirección. Koei Saito, en Japón, por ejemplo, de la Universidad de Osaka, también es un joven marxista y estudioso japonés, muy joven que ha trabajado con las ideas de Mésaros más recientemente. Yo, hace muchos años, desde los años, digamos, 80, que me vení profundizando en mi libro, Los Sentidos del Trabajo, que hay publicación en español por herramienta en Argentina, procuro recuperar esta idea. ¿Qué es el sistema de metabolismo social del capital? Mésaros dice lo siguiente, el sistema de capital se estructura en un tripé, trabajo, capital y Estado. ¿Cuál es el objetivo de este mecanismo y de este tripé, de esta trípode? El sistema de metabolismo social del capital no tiene, ya hablamos antes, limites para expansión y es incontrolable. Pues bien, este sistema, entonces, tiene que producir no más solo valores de uso socialmente necesarios, pero tiene que producir valores de cambio, ¿está cierto? Y para producir valores de cambio, este sistema de metabolismo tiene que hacer con que toda la actividad laborativa, el trabajo, sea subsumida a, digamos así, al capital. Consecuentemente, Mésaros usa una expresión de Marx, hay una separación, el caracol y su concha, el caracol y su invólucro del caracol. Entonces, si el capital se separa de la producción y control de los medios de producción, si el trabajo, por tanto, pierde los medios de producción y el control de la producción, el capital se apropria de esta producción, hay un sistema de metabolismo social que se torna destrutivo, porque él no trata de valores de uso, ¿está cierto?, que visan o que corresponden directamente a las necesidades humanas y sociales, pero el sistema de capital sobrevaloriza los valores de cambio, ¿está cierto?, de tal modo que toda la producción es voltada para la expansión de la riqueza capitalista. Por tanto, es rica la idea de Mésaros, porque él consegue hacer una distinción entre el capitalismo como modo de producción, que es una cosa, y el sistema de metabolismo social del capital, que es más amplio. El sistema de metabolismo social supone, repito, un tripé, capital, trabajo que es alienado, estrenado y estado. Y esta funcionalidad del sistema, digamos así, del sistema de capital y su sistema de metabolismo hace con que, ¿está cierto?, el resultado de este metabolismo sea destrucción de la naturaleza, devastación de las condiciones de trabajo, imposibilidad de la emancipación de las mujeres dentro del capitalismo, imposibilidad de abolición del racismo dentro del capitalismo, imposibilidad de enfrentar y derrotar la xenofobia dentro del capitalismo, porque es en sí y por sí un sistema metabólico destructivo. Esta categoría es vital. Último punto. En el sistema de metabolismo del capital, si yo quiero impedir la destrucción de la naturaleza, yo tengo que concebir la interconexión profunda que hay entre naturaleza y trabajo. O sea, la humanidad hoy necesita, si quiere recuperar la vida humana y la propia humanidad, es preciso impedir la destrucción de la naturaleza y es preciso recuperar un trabajo dotado de sentido, como yo hablo en los mis libros, un trabajo cuya función sea humana y societal, y no la valorización del capital virando la producción del plusvalor. Por eso, como decía en su pregunta importante, la emancipación humana o social solo será posible superando el sistema de metabolismo del capital. Por eso, la obra mayor de Mesaro se llamó Más allá del capital. Mira, es Más allá del capital y no es Más allá del capitalismo, porque eso remite a una otra cuestión importante que podemos tratar también, que es la diferencia entre capital y capitalismo y la análisis que Mesaro hace como viviendo en un país así llamado bloco socialista, que Mesaro recusaba esta definición, él fue capaz de hacer una crítica muy profunda tanto de la Unión Soviética contra los países del leste europeo, del cual, como vimos, él nació porque nació en un de esos países que fue la Hungría. Sería bueno que entremos en esta, que comencemos a hablar un poquito sobre la diferencia entre capitalismo y capital y para eso tengo una cita de Más allá del capital precisamente que creo que nos puede ayudar a entrarle al tema. Dice la cita así, Si los del sistema soviético se quejan simplemente de la burocratización y erran en el blanco por una distancia astronómica, porque incluso el completo rechazo del personal burocrático dejaría el edificio del sistema del capital postcapitalista en pie, tal y como la intervención del capitalismo de cara humana, si por algún milagro ese fuera posible, no alteraría en lo más mínimo el carácter deshumanizante del sistema del capital, del capitalismo avanzado. Entonces eso nos comienza a abrir una ventana sobre esa diferencia que él está, o sea, sobre esa precisión que él está haciendo, que es la continuidad posible del sistema del capital después del fin del capitalismo como modo de producción. Perfecto, Sira. Mira, un punto muy original, muy rico, otro punto muy original y muy rico de Mazaros es exactamente este. Y es importante decir que Mazaros, repito, ya hablé antes, Mazaros nació en un país, digamos así, poscapitalista, la Hungría. Muy bien. Y se podría antecipar diciendo que en este punto Mazaros se diferencia tanto de la tese, de la crítica, de la burocratización del Estado soviético, que Mazaros dice es insuficiente, cuánto Mazaros se distingue de la tese, por ejemplo, de Chardonnay de lo francés, Chardonnay de la Francia, Charles Betelheim, o Betelheim, que decía que la revolución russa era una variante de revolución burguesa embasenada, baseada en un capitalismo de Estado. La tese de Mazaros es muy diferente, es muy original y, por ejemplo, la China es hoy un laboratorio para que nosotros possamos trabajar, analizar y estudiar y investigar la tese de Mazaros. Fundamentalmente, ¿qué dice Mazaros de este punto? Capital y capitalismo son, son, según Mazaros, fenómenos distintos y la identificación conceptual entre ambos hace que todas las experiencias revolucionarias ocurridas en este ciclo, desde la revolución rusa hasta los intentos más recientes de construcción de una sociedad socialista, se mostraron incapaces de superar el sistema de metabolismo del capital, superar la división jerárquica del trabajo que subordina y que está subordinado al capital. El trabajo está subordinado y su papel es crear las funciones vitales para el capital. El capital, el capital, el capital existió antes del capitalismo, por ejemplo, el capital mercantil, el capital usuario, el capital comercial. El capitalismo, el sistema capitalista fue el momento en que el sistema de capital se generalizó. Entonces, el capitalismo es un modo de producción que tornó dominante el sistema del capital. Pero, en la formulación del capitalismo de Mazaros, el capitalismo es una de las formas posibles de realización del capital. Una, dice él, de sus variantes históricas, como ocurre en la fase caracterizada por la subsunción real del trabajo al capital. Así como existía, dice yo a poco, capital antes de la generalización del sistema productor de mercancías, el caso, por ejemplo, del capital mercantil, que existe mucho tiempo antes del capitalismo. Del mismo modo, Mazaros nos indica que se constata en los países del leste europeo y en la Rusia una presencia del capital después del capitalismo. A través de la constitución de aquello que Mazaros llama, entre comillas, de sistema de capital poscapitalista, conforme desenvolve en su libro Más allá del capital, que segundo Mazaros tuvo vigencia en la URSS, en la Unión Soviética, y en el resto de los países del este europeo durante varias décadas del século XX. Estos países, a pesar de Mazaros, de tener una configuración poscapitalista, tuvieron alguna forma de libertación o, en el caso de la Rusia, de la Unión Soviética, una revolución, ellos fueron incapaces, esta es la cuestión crucial, fueron incapaces de derrotar. Mazaros dice, categóricamente, hay un tripé, capital, trabajo asalariado y Estado. Si a la revolución destruye la propiedad privada y mantiene el trabajo, digamos así, subordinado y alienado y mantiene el Estado, la estafadada a ser derrotada. Si a la revolución elimina la propiedad privada, el capital, elimina el trabajo asalariado y mantiene el Estado, la revolución tende a volver a ser capitalista. Claro que Mazaros tiene claro el sentido de la transición, no es una cosa inmediata, Mazaros no tiene en este punto ninguna aproximación con el pensamiento, por ejemplo, de los anarquistas. No, Mazaros dice, una revolución solo podrá nos llevar a emancipación si ella fuera capaz al punto final de eliminar los tres polos del sistema de capital. El trabajo asalariado y eso se hace a través del trabajo autónomo. La sociedad, digamos así, actividad, dice Marx, libre y social. Si fuera capaz de destruir el Estado, que es siempre una forma de dominación, por eso su último libro se llama Para Além de Leviatán, que significa decir para além del Estado, y si fuera capaz de derrotar el capital como estructura. Neste sentido, su formulación es muy rica y lleva a importancia de la lucha política parlamentar, de la lucha del poder comunal y más ampliamente lo que fue un punto vital de los 20, 30, 40 años de actividad intelectual y política de Estiva, que fue es preciso ampliar la ofensiva socialista. Es preciso recuperar y ampliar la alternativa socialista. O será esto, o será, y Mesaros desde este punto es muy heredero de Rosa Rochemburgo, o será la alternativa socialista, o será la barbarie. Tragicamente, una vez más, Mesaros también acertó, porque no es que nosotros tenemos alternativa socialismo o la barbarie. En la barbarie nosotros ya estamos hace muchos años. Quisiera retomar un poco esa relación entre el sistema de capital y la forma en la cual bajo ese sistema de capital y la teoría de valor de trabajo se entiende, porque eso está estrechamente vinculado con el proceder político, digamos, con el proceder revolucionario. Porque, como usted mencionaba, cuando se habla del pasado y de la experiencia de la Unión Soviética, pues, Mesaros es muy contundente al afirmar que, bueno, que es imposible suprimir la teoría de valor de trabajo si persiste aún la asignación de un trabajo a través de un cuerpo externo, por decirlo así, a la base social o el cuerpo íntegro de la sociedad, ¿no? Y en este sentido que quisiera introducir el tema y Mesaros es como heredero de UCARTS en ese sentido de la lucha extrapargamentaria, por decirlo así. Lo que usted decía, bueno, cómo en ese proceso de transición es posible trascender la columna de Estado, ¿no? como elemento fundamental para romper en un primer momento con la teoría de valor de trabajo que es lo que le da sustento al sistema de capital. Y, bueno, particularmente en Venezuela, por ejemplo, se ha venido experimentando esto del poder popular como forma de apropiación de plus trabajo a través de la base amplia social. y de la base amplia social, digamos, de la base productiva social. Sí, sí. Porque el tema del pargamentalismo lo critica sacasmente Mesaros en el tema de la Unión Soviética. En la Unión Soviética había una estructura que estaba por encima de esta base social, de esta base reproductiva del terrorismo que se apropiaba de plus trabajo. Y es necesario generar un mecanismo que rompa con esa dinámica. ¿Cómo ve usted el presente en ese sentido? Y aparte de los movimientos que menciono, ¿cuáles serían los mayores aportes de Mesaros en ese sentido? De la lucha extrapargamentaria y contrapargamentaria. Tal vez podemos comenzar con una cuestión. El sistema de capital solo puede existir a través de la explotación del plus valor, del plus trabajo. y Mesaros va a decir que en la Unión Soviética dejó de existir en la primera, en las muchas décadas, la extracción privada del plus trabajo. desapareció, pero se mantiene la extracción política del plus trabajo. Esta es la formulación de Mesaros. ¿Por qué que se mantiene la extracción política? No había una burguesía privada, mas había un aparato burocrático estatal que mantiene el sistema de metabolismo fundado en la explotación del trabajo. ¿Por qué ocurrió? Mesaros es categórico en este punto. Ocurrió porque el sistema de metabolismo social del capital no puede ser destruido en un solo país. No es posible destruir el socialismo, el capitalismo e introducir el socialismo en un solo país. Aliás, nosotros sabemos que esta es una tesis basilar de Marx y Engels. Estoy diciendo en la ideología alemán, Marx y Engels nos enseñan que la tentativa de crear el comunismo en un solo país tende a hacer con que vuelva la inmundicia y la sugera la tragedia anterior. ¿Por qué? Esto es propiamente mi opinión, pero yo pienso que muy sintonía con Demesaros. Muy sintonía. ¿Por qué? Así como pequeñas revoluciones capitalistas como, por ejemplo, en Veneza en los séculos XVI o mismo en Portugal en los séculos XIV, fueron incapaces de derrotar el feudalismo. Mesaros va a decir que para derrotar el capitalismo es necesario, primero, una revolución simultáneamente nacional y mundial. No es que ellas ocurren juntas, no, la revolución política, dice Mesaros, puede ser nacional. La revolución social es un proceso histórico mundial y con la llamada mundialización del capital o la transnacionalización del capital de los últimos 40, 50 años, la transformación socialista no se efectiva en un solo país. Estamos viendo hoy, aliás, ya muchos años, la inmensa dificultad que hay en Cuba para superar tantos desafíos, porque es una pequeña isla que tiene capital destructiva por todos los lados. Este es el primer punto. El segundo punto, dice Mesaros, además de la impossibilidad de la revolución en un solo país, en esto Mesaros confluye claramente con Trotsky, claramente. Mesaros no es seguidor y nunca fue heredero de las teses trotskistas. Yo tengo mucha admiración por Trotsky, no falo en ningún sentido negativo, creo que Trotsky está entre los grandes del marxismo del século XX, con Lenin, con Rosa Luxemburgo, con Gramsci, con Lukács, Trotsky está entre ellos, pero Mesaros claramente y muestra que esta tese es del Marx. No es posible el socialismo en un solo país. Ponto dos. O el trabajo deja de ser alienado, enagenado, asalariado y generador de plus valor, o el sistema de capital se mantiene. Y punto tres, dice Mesaros, en ningún momento la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, especialmente después de Stalin, pero este era un problema real, intentó para la necesidad de avançar no proceso de que Estiva Mesaros llama en este libro, aquí, en Masajad de Leviatán, de deperecimiento del Estado. La Unión Soviética no hizo otra cosa sino hiper fortalecer el Estado, hiper desarrollar el Estado. Y la cuestión del socialismo no es hiper desarrollar el Estado, es deperecer, no sé como se puede decir en español, iniciar un proceso de, digamos así, eliminación gradativa no longo prazo del Estado y no de la su perpetuación. Ahí hay un punto muy importante. Ustedes saben que la primera crítica materialista de Marx fue la que Marx hizo en 1843 en relación a Hegel. La tese hegeliana decía que el Estado era un ente político capaz de organizar la sociedad civil. Y Marx va a decir que Hegel está errado. El Estado no es el ente que organiza la sociedad civil, pero el Estado es el ente político, es el aparato político que garante la domina de clase y la explotación. Por consecuencia de eso, ¿cómo desarrollar una alternativa en la lucha contra el capital? Mezaros tiene algunas ideas. Antes de entrar en la cuestión parlamentaria, voy a de esta última. Mezaros dice lo seguinte, la izquierda en el siglo XX luchó dentro de lo que Mezaros llama, entre comillas, línea de menor resistencia. O sea, la burguesía llama la lucha operaria o la lucha socialista para luchar en el campo donde la burguesía domina. ¿Y cuál es el campo donde la burguesía domina? Es el campo institucional. Y dentro del campo institucional, el campo en que la burguesía domina, dentro de él encontramos el parlamento. Entonces, Mezaros dice, Mezaros no es antiparlamentario, él es extra parlamentario. Es importante esta diferencia. Yo vi muchas veces Mezaros apoyar un candidato, apoyar no votar y un candidato A, B o C en el parlamento. Pero Mezaros apoyaba candidatos a deputados en el parlamento que fos extra parlamentarios. Porque Mezaros dice, el parlamento no cria el capitalismo. El parlamento es un sistema institucional que legitima la orden burguesa. No vamos jamás destruir la orden burguesa destruyendo el parlamento. Nos tenemos que destruir la orden burguesa en su sistema de metabolismo social, donde el parlamento es una manifestación. Pero la esencia de la lucha anticapital se encuentra en los movimientos sociales, en la lucha de clases. Por eso Mezaros llamó muchas veces la atención para este punto. La clase obrera mundial erró en el siglo XX cuando aceitó que operario hace lucha sindical y partido hace lucha política. Sindicato hace lucha económica, partidos de izquierda, socialistas o comunistas hacen la lucha política. Mezaros dice que es un completo equivoco. Por qué? Porque la burguesía no separa la su lucha en defensa de su economía y política. En la burguesía, economía y política están siempre juntas. El proletariado no puede separar toda lucha operaria, sea sindical, sea del movimiento social, sea de los partidos socialistas o comunistas o anticapitalistas, debe ser siempre una lucha simultáneamente social y política. Por tanto, tiene que ser extra parlamentar. Yo no puedo me quedar organizando las izquierdas solo para la elección y para como se dice al caer para gobernadores, es preciso que haya una organización social de la masa. Esta es la condición para la ruptura más allá del capital, para la actualización con mis meseros, la actualización histórica de la alternativa social del socialismo. Esta es la condición para una ofensiva socialista, o sea, es preciso una ruptura radical con el sistema de metabolismo social del capital en las pequeñas cosas, porque por su propia naturaleza, el capital, y en particular, el capitalismo, es un sistema y un modo de producción global y universal, siendo, portanto, imposible la realización en el ámbito de la tesis stalinista del socialismo en un só país. Vale decir que Meseros tiene una alma anti-stalinista. Después, si puedo, conto en Portunhol un chiste que Meseros me contó, que es muy importante, ya les voy a decir ya, no sé si me ayuda, si mi Portunhol no formó. Meseros, cuando terminó su curso de graduación, tenía que presentar, yo me lembro aquí de memoria, de una conversa que tuve con él muchas veces, Meseros tuvo que presentar su trabajo de monografía de graduación en un organismo dentro de la Universidad de Budapest que se llamaba Instituto Lénin. Estoy lembrando, recordando, de memoria. Muy bien. Cuando presentó su trabajo, este Instituto Lénin, como la Hungria era ya una sociedad de un socialismo stalinista, o sea, non socialista, era un bloco non socialista, este Instituto Lénin era un órgano de presencia stalinista en la Universidad. Entonces, Meseros me contó que el responsable por este Instituto de Controle Político en la Universidad de Budapest empezó a leer lo texto de Mesaros y decía así, tú dices eso, tú dices aquello, y dice para Mesaros, usted tiene un texto muy difícil, es muy complexo, usted tiene que ser más claro en su texto, tú tienes que ser más claro, como es más claro, como son más claros los textos de Stalin, Meseros, con mucha ironía y crítica, dice, mira, compañero, yo no puedo escribir claro como Stalin, como el camarada Stalin, el camarada Stalin no necesita provar nada de lo que habla, yo tengo que provar lo que escribo, era una crítica magistral al stalinismo dentro de una institución stalinista, no sé si fue posible comprender, o sea, Stalin no necesita provar nada de lo que habla, yo tengo que provar lo que habla, entonces, para tentar fechar, porque esta cuestión que el compañero me levantó es muy compleja, ¿o qué se pasa? Las revoluciones socialistas, para derrotar el sistema de capital, tienen que ir más allá del parlamento, tienen que ir más allá del capital, ¿está cierto? Tienen que tener como horizonte, es más allá del Estado, y no horizonte del socialismo no es fortalecer el Estado, para Mesaros es muy diferente, aparato estatal de organización social y política, y de auto organización social y política, porque el Estado moderno, como Mesaros dice aquí en este libro, es una estructura política que comprende el mando del capital, es un prerequisito para la existencia del capital, y por tanto, para superar el capital, es preciso emprender una crítica al Estado, inclusive una crítica al parlamento, lo que lleva a importancia de las lutas sociales, del poder comunal, etc. Quiero volver un poco al tema del alternativo socialista, recuerdo que Mesaros empezó en un momento en que todo el mundo, Margaret Thatcher y Margaret Thatcher por un lado, y Gorbachev por otro lado, reconoceran supuestamente que no había alternativa, y Mesaros en este clima tan antagónico, planteó la necesidad de una alternativa, que no solo es necesario, sino posible. Y una de las cosas más valiosas del pensamiento de Mesaros me parece que siempre volvió a la importancia de las mediaciones materiales. Incluso tiene críticas a Lukács, su propio maestro en cierto sentido, por la ausencia de mediaciones materiales. Y en cuanto a la transición, y recuerdo que su título del libro Más allá del capital, su título es Hace una teoría de la transición. Más siempre se enfocó en cómo hacerlo de forma no abstracta, sino de forma material. Y así volvemos, espero, al presente de Venezuela en que el sistema comunal propone ser el núcleo de las mediaciones materiales en la transición hacia el socialismo. No sé si quieres dibujar cómo Más en la transición al socialismo, qué mediaciones son necesarias para implementar un nuevo metabolismo social. Uno de los puntos que yo ya me referí y crucial es la cuestión de que para Mésaros el Estado es parte de la infraestructura del sistema de capital. O sea, para Mésaros, Estado no es superestructura política. Mésaros es muy claro, esta es su opinión, no es una superestructura política, el Estado es parte de la materialidad del capital. Por tanto, solo las luchas sociales que tocan en la materialidad del capital pueden ser luchas emancipatorias, por ejemplo, la lucha contra la explotación y la super explotación del trabajo. La lucha que sea capaz de hacer con que trabajadores y trabajadores sean autoconscientes y tengan autoconsciencia para hacer las luchas contra la explotación de la más valía. Porque ¿dónde nace el sistema de capital? La extracción de plus valor. Esta es la lucha fundamental. Es preciso travar, impedir la extracción del material. Por eso que Mesaros hace una crítica muy dura a Lukács, especialmente entre los capítulos 6, 7, 8 y 9 del más allá del capital, donde dice que Lukács no tenía una clara concepción de la teoría del valor trabajo, la teoría del valor y la teoría del plus trabajo. Para Lukács, de otro modo, para Mesaros, Lukács tenía por lo menos dos erros grandes. O primero, y claro que todos nosotros sabemos, yo mismo dice aquí, Lukács es, Mesaros es un heredero de Lukács, pero es un heredero herético, crítico. Muchas veces me contó de muchas veces que él tenía discusiones acaloradas, fuertes, con su mestre, criticando su mestre. Una vez preguntó para Lukács, ¿hay socialismo real en la Hungría? Hay. ¿Y por qué el pan custa tan caro como mercancía? Lukács no sabe responder de lo que me lembró. O sea, estas son las cuestiones materiales. La cuestión crucial es cómo la cotidianeidad de la vida plasmada por cuestiones materiales. Y dice que Lukács entendía que la Unión Soviética había eliminado a más-valía. Y Lukács dice que fue un grande error. Lukács erró en la revolución en un só país, que apoió, tese stalinista. Claro, Lukács, en mi opinión, jamás fue stalinista. Jamás. Una cosa es apoyar una tese por creer en aquella tese. No fue solo Lukács. O propio Gramsci tiene una conocida passage en sus cadernos del cárcere, en los cadernos del cárcere, donde dice que el camarada Lenin estaba... el camarada Stalin estaba cierto en relación al camarada Trotsky en cuestión del socialismo en un solo país. Es también un error en este punto de Gramsci. Só que Lukács, Gramsci morrió luego, como sabíamos, morrió luego, pero Lukács vivió por toda la tragédia del socialismo real. Por eso que en los últimos estudos de la ontología del ser social, Lukács comienza a decir que el socialismo soviético fue un tipo particular de socialismo asiático, que es poco para Mesaros. La crítica de Mesaros es que el socialismo soviético no existió porque no fue capaz de eliminar la ley del valor, la explotación del trabajo. ¿Y por qué no fue capaz de hacer eso? porque las transformaciones estructurales son materiales y Mesaros dice muy claramente o la clase trabajadora tiene autonomía, tiene una forma política digamos de hacer esa lucha o va sobrar, va sucumbir. Por eso que Mesaros retoma una tese de Marx que es las comunas, la tese de comunas. Y fundamentalmente retoma la tese de comunas, porque primero, ustedes saben que el poder burgués es tripartite. El poder burgués tiene el ejecutivo, el legislativo y el judiciario. Son tres poderes. La burguesía pierde el ejecutivo, pero tiene el parlamento y el judiciario. Si pierde el parlamento, el legislativo, tiene el ejecutivo. Si pierde el judiciario, siempre la burguesía tiene uno o dos de los tres poderes en su mano. Y así no pierde el poder. Por eso no puede ser derrotada en el terreno parlamentario. ¿Qué es la comuna? La primera cosa que Mesaros dice. Primera cosa importante, porque la inspiración de Mesaros es mucho más en Marx que en Lukács. Inclusive critica pasajes de Lukács que acreditaban en una forma política de la comuna que Mesaros dice no es diferente. ¿Dónde está su crítica a comuna? Sua defesa da comuna, mejor diciendo, y como alternativa al socialismo? Primero, la comuna es un poder, uno, la comuna debe ejecutar, legislar y julgar, o sea, lo poder comunal no es tripartido, no está dividido en tres partes. Dos, el poder comunal es aquel que será capaz de organizar la producción y la necesaria intercambio entre regiones, producciones, ciudades, locales, uno u otro, con base no más en una troca de mercancías, pero en una troca de actividades necesarias para producir A, B o C, porque el desafío es cómo eliminar la teoría del valor y del plus valor y continuar generando producción. Mezaro dice, la única posibilidad es un trabajo colectivo, autónomo y social, estructurado con base en la comuna que detiene, está cierto, que recupera la idea donde la producción y el trabajo se juntan nuevamente como el caracol y su aconcha, se juntan nuevamente porque el capitalismo separó uno del otro. Es en ese sentido que yo creo que Mezaro hace una recuperación muy importante de la comuna. Yo sé que la obra de Mezaro fue introduzida junto a Chávez, la Revolución Bolivariana, teve ahí un papel importante el ex-aluno de Chávez, que profesor en Venezuela que Jorge Giordani, que introduziu y presentó la obra de Mezaro a Chávez. Yo mismo participei de una de las actividades en Venezuela, donde escuché una presentación, Encontros por la Humanidad, si me recuerdo bien era el nombre, donde Chávez referió algunas veces a la importancia que había en la obra de Mesaros, cuando decía que los países del leste europeo no eran países socialistas tal cual el diseño que Marx había presentado en su obra una vez que el socialismo para Marx es un proceso de auto emancipación del trabajo que no puede restringir solo al ámbito de la política. Tiene que tener una fuerte y decisiva dimensión material, que es donde el sistema de capital se produce y es donde es preciso eliminar el sistema de metabolismo del capital. La alternativa es un sistema de metabolismo anti capital, más allá del capital. Prefiero usar recentemente, he usado así en mis trabajos, retomo una expresión de Marx y de Engels, muy rica, Trotsky también la utilizó en el siglo XX. Nosotros estamos hoy, creo que el emprendimiento de Mesaros fue fundamental para esto, nosotros tenemos un imperativo crucial en nuestro tiempo, este imperativo crucial de nuestro tiempo es crear un otro modo de vida, no sé si usted se recuerda que en la ideología alemán, Marx y Engels dicen modo de producción, modo de vida, tenemos que pensar en un otro modo de vida, donde el trabajo libre humano y social sea distinto y se contrapone y capaz de eliminar el plus trabajo, el trabajo fundado en la explotación del trabajo. Por eso que la chave metabólica, yo pienso que esto es importante recordar para mesaros, no es trabajo produciendo mercancías para generar plus trabajo que se convierte en plus valor, pero en la sociedad emancipada la producción comunal y colectiva autónoma deberá tener como medida el tiempo disponible de la humanidad para desenvolver actividades vitales, socialmente útiles y no para producir plus valor para el capital. Por eso la absoluta importancia actualidad, está certo? Digamos la alternativa socialista, la RUZ, la Unión Soviética, fracassó en su intento de controlar y superar al capital. Y podemos mirar, ¿no? Y la clase trabajadora en la China hoy? La China, pensando, no estoy diciendo que mesaros dice eso, porque mesaros, yo creo que él estaba refletiendo mucho sobre la China, ¿no? Él reconocía que la China no era un país capitalista tukú, ¿no? Es más, aquí una interpretación ahora mía, yo que me considero también mesariano, y una interpretación mía, yo creo que la China hoy es un laboratorio, ¿está certo? para mostrar la fuerza que el capital tiene para se repor como sistema metabólico, de tal modo que controlar y superar el capital hoy, el mayor desafío para la clase trabajadora, para los movimientos sociales, ¿está cierto? Es crear e inventar nuevas formas de actuación más autónomas, más colectivas, capaces de articular íntimamente las luchas sociales, eliminando la separación introducida por el capital entre acción económica realizada por los sindicatos, como ya dice, y acción política parlamentaria realizada por los partidos. Nesta línea de menor resistencia, la clase trabajadora es derrotada, ¿está cierto? Por eso que el desafío de nuestro tiempo pasa por recuperación de las luchas indígenas comunales, la recuperación de las luchas negras y negras de los esclavos, en el caso brasileño, creo que también, en cierto sentido, venezuelano, donde nos tivemos las comunas negras, como el quilombo de los palmares, nuestro continente, antes de ser blanco y hispánico, fue un continente indígena y después negro, no es posible pensar en socialismo sin las comunidades indígenas, sin las luchas negras, para no hablar de una, eso ya es la mi opinión, yo tratei un poco de eso en este mi libro, que es mi último libro, sobre la pandemia, sobre el horror pandémico, se llama capitalismo pandémico, no es posible pensarnos en socialismo y más allá del capital, sin mirar nuestra América Latina. Quería devolverme, aunque solamente fuese para leerla, una cita del capítulo 17, de más allá del capital, el sistema comunal y la ley de valor, en relación, y esto nos, digamos, que va por el camino de estos planteamientos que estás haciendo, sobre la necesidad de romper con la división jerárquica del trabajo, que por supuesto sigue existiendo, por ejemplo, en China, sigue habiendo una división social que es definitivamente jerárquica del trabajo. Y sobre la nueva forma de organización, hay una cita en el capítulo 17, de más allá del capital, que dice así, tan solo la participación plena e igual de todos sus miembros en el proceso de toma de decisiones a todos los niveles, puede zafar progresivamente a la sociedad transicional de una situación contradictoria y reproductora de antagonismo, en su camino a la supresión de la división del trabajo y la autoemancipación de la tiranía del tiempo. Esa cita es importante para nosotros todos, en el contexto venezolano, los que estamos comprometidos con la comuna, creo que es una cita bastante relevante. No sé si quieres seguir ahondando sobre ese tema. Sí, yo pienso que esta idea es muy importante, es categórico, en cuanto mantener la división jerárquica del capital, comandante del trabajo, no hay emancipación humana y no hay socialismo. Tú dices muy bien, yo ya estuve en la China una vez, las condiciones de superexplotación del trabajo son brutales, superexplotación del trabajo. Las condiciones de represión política, del poder político y de jerarquía, claro, la investigación se queda rica, que hay, digamos así, un capital, que no es estrictamente un capital capitalista, Mesaros falaba en capital pós-capitalista, yo tengo dúvidas si podemos hablar en capital pós-capitalista en la China, no me recuerdo de él tener usado esta idea alguna vez, no me recuerdo, yo estoy hablando por mí, yo creio que Mesaros miraba la China con un poco de esperanza de una revisión profunda y al mismo tiempo miedo de perdernos, porque la China vivió una revolución, ustedes se recordan, pero Mesaros tuvo mucha simpatía simpatía por la primera parte de la revolución chinesa, cuando había la idea de acabar con la distinción brutal entre trabajo intelectual y trabajo manual, eliminar esa disjuntiva es vital, que es una cuestión crucial, como sabemos en Marx, Marx es categórico, en cuanto existir trabajo intelectual de un lado y trabajo manual de otro, está criada, está cierto, digamos así, la separación y la hierarquización del trabajo, por eso que para él, la tese del trabajo autónomo, y yo pienso que contemporáneamente, o sea, nos últimos 20 años, tal vez sea la única, tal vez, no tengo certeza, pero con convicción digo que tal vez sea la más importante recuperación contemporánea de la tese de la comuna, en cuanto una parte grande de los intelectuales de izquierda hablan y fortalecer el parlamento con presencia popular, luchar eleitoralmente para ganar más espacio, mes aros no van en la línea de menor resistencia, él dice, esta es una metáfora, línea de menor resistencia es luchar en el campo del otro, nosotros tenemos que luchar en el nuestro campo, y en el nuestro campo, como decía Carlos y Cris, es el campo de la materialidad donde se genera la riqueza burguesa y capitalista, por eso es necesario mudar el sistema de metabolismo, y por eso empecé a usar, básicamente a partir de este libro, de un ensayo que publiquei aquí, primero en el exterior y después en el Brasil, yo paseí a hablar en sistema de metabolismo antisocial del capital, para acentuar que dieres do alternativa, y no hay más alternativa, hoy, y si Rosa Luxemburgo estivesse viva, diría, no es más socialismo o barbárie, porque en la barbárie ya estamos, y más, estamos en un nivel muy profundizado de barbárie, o sea, es socialismo o eliminación de la humanidad, hoy no tenemos más la chance de luchar por la barbárie, ya estamos, después de la pandemia, ahora solo falta una guerra nuclear para acabar de vez con la humanidad, o la humanidad se acabará con la guerra nuclear, o porque no tenemos ar para respirar, comida que no sea transgénica y agrotóxica para beber, acalentamiento global, o sea, el horror es completo, o sea, a nuestro favor, aquellos que decían que el capital puede prescindir del trabajo para vivir, es una triste noche de verón, un triste sueño, el sistema de capital no sobrevive sin la explotación del trabajo, y la pandemia nos mostró eso. En Brasil, Bolsonaro, esta figura neofascista y autocrata, no quería hacer paralización, lockdown, porque la empresa tiene que producir, mismo que matando obreros y obreros, porque sin trabajo no hay capital, esta fue la contribución que inició con este libro que cité, Adiós al trabajo, que hay una edición española en Venezuela, hay una en Colombia, hay la anterior, después de la Venezuela, una Argentina, sin falar que para mi felicidad saió este año en 2021, ahora, en de dezembro, la primera edición inglesa en Holanda, Inglaterra, y yo creo que ese libro sairá también en los Estados Unidos, além de otros, o sea, Mesaros fue también una de las voces más importantes de Europa contra la visión eurocéntrica, porque la tese que el trabajo es irrelevante para la riqueza, es de Habermas, de Klausoff, de Manuel Castel, y de tantos otros, Mesaros siempre fue radicalmente contra eso, porque sabe que el capital depende del trabajo para explotar, y la humanidad depende del trabajo para sobreviver, y Ricardo, rápidamente, hay un artículo del año 1998, 2 de junio, que recogen una revista Nagats, una revista parece que es iraní o iva en esa, y hace una entrevista a Mesaros sobre el tema chino, lo que dice Mesaros rápidamente es que podría considerarse un sistema poscapitalista porque hay una presencia muy fuerte de la política que hace que el mercado no regúe y abstracción de plus trabajo lo dice rápidamente y quisiera agarrar esto porque y volver un poco a la ley de valor es como el gran problema que siempre ha persistido en la teoría de la transición que es como logramos romper con la división social de trabajo como logramos romper con la abstracción de plus trabajo y su transformación de plus varía y su apropiación y es que en Venezuela se ha hecho un esfuerzo enorme por democratizar la economía a través de algo que se llama propiedad social que es la propiedad de gas comunes y es la idea de que la propiedad es manejada democráticamente y que sus excedentes es manejada democráticamente sin embargo pervivimos aún o se pervivió en su momento de mayor exclusividad de esa propiedad social con el mercado y digamos de ahí de valor siguió manejándose no sé si conoces el caso venezolano pero quisiera saber como tu opinión de esos ejercicios que también en determinado momento se desarrollaron en los primeros años de Unión Soviética esta idea y lo que llamó Chávez injerto socialista gracias gracias mira yo sé por eso que yo decía mes aros tenían una cierta yo diría una cierta esperanza y por tanto yo pienso que acentuaba un poquito más los trazos entre comillas más positivos de la China hoy pero nunca de modo categórico porque ahora soy yo hablando yo no creo que haya un control de la explotación de la más valía por parte del aparato burocrático porque las empresas llevan al límite claro que hay una diferencia importante lo que es la propiedad estatal en última instancia de las empresas pero por ejemplo yo aprendí con mi amigo Domenico Lossurdo tú conoces Domenico Lossurdo que es un ya morreu es mi amigo también que morreu infelizmente hace algunos años muy defensor de la experiencia socialista soviética y muy defensor de la experiencia socialista chinesa en una visita que fizemos juntos yo y él y muchos otros Michel Lévy Gilibert Lascar Marcelo Musto a un encuentro fue muy lindo 2015 en China para discutir la actualidad del marxismo en varios congressos en China Domenico Lossurdo decía para mí que él defendía los socialismos chineses el único problema es que el núcleo dominante del partido comunista chines era neoliberal Domenico Lossurdo no soy yo hablando ¿comprende? Neoliberal entonces mira yo presenciei eso en muchos encuentros siempre muy muy gentil los chineses algunos chineses más críticos ¿eh? Pero hay un problema quer decir yo pienso si pudiera dar la mi opinión sobre la China es un vulcán ¿se puede decir un vulcán? Una hora va a explodir o el poder estatal elimina las empresas privadas o el poder estatal va a desaparecer porque las empresas privadas van a imponer una orden estatal neoliberal esta es la cuestión ahora la China teve una revolución social muy importante pero me impresionó mucho Carlos no vi ninguna mención en ningún momento salvo burocrática a Mao de Setúbio ninguna yo no soy maoísta ¿entiendes? pero ninguna mención Mao es como si fuera una figura intocable pero infalable no se puede hablar y no se cita ¿no? nadie lo agrede pero no tiene actualidad la Venezuela yo me impresioné mucho cuando estuve en la Venezuela no soy capaz de lembrar las fechas pero fue 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 un o dos encuentros por la humanidad una vez fui convidado por Jorge Jordani para hacer una conferencia en Banco Central venezuelano dice con mucho orgullo es lo único Banco Central en la nuestra América que invitaría Ricardo Antunes para hablar estaba en Venezuela la mi opinión muy sincera yo debati muchas veces también a mi mes aros era un poquito más otimista que yo en relación a revolución venezuelana al menos en un punto él era más otimista yo 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 vi con mucha mucha como se puede decir mucha esperanza la revolución bolivariana en su primera fase vamos decir así porque es muy difícil un líder militar en nuestra América Latina se tornar un líder popular los militares son en general y el caso brasileño es paradigmático ejemplo de concepción norteamericana y está certo ditadura y represión para las clases trabajadoras es el riesgo que estamos corriendo hoy menor pero aún no eliminado no sabemos que va pasar después de la primera turno y la segunda elección brasileña porque Bolsonaro ya cansó de decir que va intentar un golpe de Estado cada vez más difícil pero los tienen núcleos muy grandes fascistas y neofascistas y armados muy bien lo que me impresionó muy positivamente Carlos en Venezuela fueron las experiencias de alta organización en cooperativas y empresas populares y la experiencia comunal yo estaba muy optimista con esta posibilidad claro creo que estamos llegando al final y quise decir algunas cosas que quizás puede servir como primer paso hacia un resumen o algo así una cosa que quizás desde afuera muchas personas pensarían que una afinidad entre Chávez y Messero sería muy extraordinario no no anticipado pero se puede pensar que hay mucho en común por un lado bueno Messero es un revolucionario o tiene una teoría de una revolución radical después de una larga noche de social democracia y después de una larga noche de socialismo tipo estatal que él rechazó entonces en esta situación planteó una ofensiva y por otro lado Chávez pese a las diferencias pese a ser militar pese a haber nacido en Venezuela también su visión era revolucionario cambiar todo y se puede decir la primera revolución radical del siglo nuestro también existe un vínculo obvio entre la no es la palabra que usa Chávez pero la democracia sustantiva siempre es este vínculo entre la democracia desde las bases como clave como piedra fundamental del socialismo eso me parece entre estas dos cosas se puede ver la afinidad natural entre dos figuras de origen muy diverso la otra cosa que quería decir es que el pensamiento de los libros son difíciles son de muy difícil lectura sin embargo es quizás útil pensar en cómo unas ideas básicas funcionan como un conjunto no digo que es un sistema filosófico tipo Emmanuel Kant pero sí funcionan como un conjunto el concepto de metabolismo nos sirve un poco para explicar la crisis estructural porque la crisis estructural no es una crisis de capitalismo sino crisis de todo el metabolismo tanto en su expresión postcapitalista como en su expresión capitalista igual el concepto de metabolismo nos ayuda a entender la diferencia entre capital y capitalismo entonces y luego quizás el sistema comunal como la contrapropuesta sirve como responder al metabolismo social de capital hace falta otro metabolismo esto sería el sistema comunal entonces pese a las complicaciones pese a la al tamaño de las obras de mes haros hay una especie de integridad en los diversos conceptos que quizás sirve para explicar y entender su pensamiento de 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 recuperación es muy rica usted sabe que faço un esfuerzo grande en brasil para que la obra de mes aros continúe ser defendida todos los libros fueron repubblicados por la buen tempo a pedido de mes mes me pidieron 1998 en su casa a vez para hacer una cirugía del corazón que yo publicase más allá del capital y como apresentei este libro para Boitempo desde la Boitempo empezó a publicar todos los libros de mes aros quase todos están publicados en Brasil la divulgación una especie de didatización voy a contar para ustedes los depoimientos con mes aros estávamos juntos en la Francia y después fuimos para la casa en Rochester en Inglaterra y él estaba preparando el velorio de escribir un documento de su amigo jornalista norteamericano que escrivia para o jornal norteamericano muy importante que vivía en Francia publicó un libro no voy a lembrar ahora porque la idade la memoria cuando precisa me recordo cuando no precisa cuando preciso esquece es así y mesaro subía y descía para su gabinete subía y descía un dos tres días cuando volvió con cuarto día con texto pronto me deu era una con frente verde yo pensei comigo stevan subió e desceu horas e dias tres cuatro dias para volver com una folha yo te preguntei stevan subió e desceu tantas vezes yo pensei que fosse escrever 10 20 páginas me disse una cosa digo com maior afeto que tenho por meu querido amigo stevan que era um amigo um amigo assim igual nunca se pôs como um mestre superior como um dono e não jamais sempre como igual a nós outros e tinha una forte simpatia por la lucha de América Latina daí sua conexión muy direta con la percepción de que Chávez era revolucionario Chávez era revolucionario ele percebeu esto logo Steven disse para Ricardo para mí é mucho más fácil escrever 100 páginas do que una página compreende teriam dificuldade de resumo eu pedi a ele por favor Estilo faça com que Beyond Capital não tenha mil páginas tem que ter 400 páginas porque é muito difícil estudar mil páginas é aquilo que tu disse la ética kantiana mesaros não é um filósofo por formação acadêmica para tener títulos é um filósofo da revolução mesaros é um filósofo do socialismo é um filósofo político tem essa dificuldade é muito prolixo na escrita é longo então se Beyond Capital não tivesse 500 páginas seria mais lido nosso papel modestamente o meu também é ajudar a difundir sua obra eu sou devedor muitas vezes brigando sobre mesmo sobre a Venezuela nós tivemos embates ele era mais otimista que eu eu dizia mas e se o líder não viver como vai ser Ricardo tenemos que ir cerrando sido muito rica a conversa tenemos que tenemos uma próxima cita pronto para continuar estudiando a mesaros porque evidentemente este é um abre-boca sobre os aportes de mesaros muito obrigado por ter estado aqui conosco também obrigado a Carlos por ter estado aqui conosco neste programa de Escola de Cuadros desde o Escola de Cuadros Cris e minha pessoa na nossa convocatória é estudiar para transformar e na Venezuela há experiências comunais que são extraordinárias que se estão construindo agora então para nós trabalhado todo o livro de Más Allá do Capital simplesmente alguns elementos mas pode descargar algumas fracciones deste livro de Más Allá do Capital e nada nos encontraremos próximamente para seguir estudiando e seguimos na lucha